Un éxito fue la culminación del International Challenge Guatemala 2023, organizado por la Federación Nacional de Badminton con el apoyo de la Confederación Panamericana, que durante seis días recibió a más de 100 jugadores élite provenientes de 25 países. Cordón, de 36 años y originario de la Unión Zacapa, logró la medalla de plata en la competencia individual luego de ser vencido en la final por el brasileño Igor Coelho, dos sets a uno. En una final reñida en la cancha central del gimnasio Teodoro Palacios Flores, Cordón arrancó con ventaja en el primer set con parcial de 21-17, pero luego el sudamericano remontó 21-11 y 23-21. La final que se extendió por una hora de juego fue la revancha para Coelho, quien había perdido como local en agosto frente al guatemalteco en el Brasil International Series. Cordón sumó la segunda final del año y siguió en la suma de puntos en el ranking clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París 2024. Adoro a las personas de Guatemala. Siempre torceron por mí, solo contra Kevin Uriel, ¿no? Pero yo compreendo, pero las personas acá son muy buenas, la competencia muy, muy buena. Yo estoy muy impresionado con la instalación, la organización, la hidratación. Entonces es un torneo perfecto porque nosotros perdemos mucha agua, nosotros podemos esperar, nosotros tenemos transporte, nosotros tenemos una buena cancha para jugar con buenas plumas. Entonces sí, es un torneo de nivel. El torneo International Challenge Guatemala 2023 definió a sus campeones dejando en dobles masculinos como ganadores a los canadienses Kevin Lee y Alexander Lindemann, al derrotar a los brasileños Fabricio Farías y Davi Silva. En dobles femenino, las campeonas fueron las norteamericanas Annie Xu y Kerry Xu, luego de vencer a las canadienses Katherine Choi y Josephine Wu. El título individual femenino fue para la jugadora de la India Imad Farroki, quien se impuso frente a la norteamericana Ishika Haiswal. En la final que cerró el evento y que se definió entre canadienses, dejó como ganadores en dobles mixtos a Alexander Lindemann y Josephine Wu, que derrotaron a Kevin Lee y Eliana Sang 21-9 y 21-11.